La poesía de un autor, Rubén Darío, titulada Los motivos del lobo. Esta poesía se la dedico a mis compañeros bohemios que se encuentran aquí al lado. El varón que tiene corazón de guis, alma de querubre, lengua celestial. El mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudidor o animal. Bestia temerosa, de sangre y de ropa, las fauces de furia, los ojos de mar. El lobo de gupia, el terrible lobo, rabioso soldado a los alrededores y cruel a desecho todos los rebaños. Devoró corderos, devoró pastores y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos pedros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano, al lobo furioso dijo, paz, hermano lobo. El animal contempló el varón de dos cosas y algo. Dejó su ararizo, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo, está bien, hermano Francisco de Asís. Jesús, ¿cómo? exclamó el santo. ¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el dolor y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor. ¿No han de contener tu rencor infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te han infundido acaso su rencor eterno, luz velo belial? Y el gran nuevo mente, es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no había que comer y busqué el ganado y así comí ganado y pastor. ¿La sangre? Yo vi más de un cazador sobre su caballo llevar el azor al puño o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo. Y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor, a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a matar. Francisco responde, en el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado, es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener dentro de hoy que comer, dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios me edifique tu ser, multarás. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor, que todo ate y desata, en vez de promesas, tiendeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero y baja la testa, quieto le seguía. Como un can de casa o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza y ahí predicó y dijo, He aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya vuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. ¡Así sea! contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola al buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo, el lobo estuvo tranquilo en su santo asilo. Sus vastas orejas, los salmos oían y los claros ojos se lo humedecían. Aprendió mil gracias. Hacía mil juegos cuando la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo, el lobo las pobres sandalias la mía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía el valle y entraba a las casas y le daban algo mirándole como un manso calvo. Un día, Francisco se usentó. Y el lobo dulce, el lobo manso, el lobo bueno, el lobo probo, desapareció. Tornó a la montaña y recomenzó su oído y su saña. Otra vez sintióse el temor. Entre los campesinos, entre los pastores, colmaba el espanto a los alrededores. De nada servía el valor y el arma, pues la bestia no dio tregua a su puror jamás. Como si tuviera fuegos de molos y de satanás. Y cuando el pueblo volvió el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llantos. Y con mil querellas, dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero. Y junto a la cueva, encontró a Alemania. Y dijo, hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo ya en el convento. Al pueblo salía y si algo me daban, estaba contento y manso comía. Más empecé a ver que en todas las cosas estaba la hazaña, la ira. En todos los rostros salían las brasas de locuria, espanto y mentira. Hermanos y hermanos hacían la guerra. Perdían los débiles. Ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día, todos me dieron de palos. Me vieron humilde. Lamié las manos y los pies. Seguía tus sagradas leyes. Todas las que te lo hacían mis hermanos. Los hermanos hombres. Los hermanos bueyes. Hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua en viento. Y entre mis entrañas, revivió la fiera. Y me sentí lo malo de repente. Más siempre mejor que esa mala gente. Y recomenzaron ya aquí. A me defenderme. A me alimentar. Como el oso hace. Como el jabalí. Que para vivir tiene que matar. Déjame en el muerte. Déjame en el riesgo. Déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco. Sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada. Y partió con lágrimas y desconsuelos. Y habló al Dios eterno con su corazón. Y el viento del bosque llevó la oración que era. Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias. ¡Oh, te demores!